La Secretaría de Educación del Estado estableció el protocolo de actuación ante situaciones de violencia detectadas o cometidas en contra de niños, niñas y adolescentes en los planteles escolares de educación básica del Estado. El 30 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial del Estado el acuerdo, que incluye a las escuelas públicas y privadas autorizadas o incorporadas a la CEGEI, que establece las pautas de actuación del personal de nivel básico ante situaciones de violencia cometidas por personas mayores de 18 años de edad contra niños y adolescentes. Con base en el protocolo se sancionarán los actos de violencia física, abuso y explotación sexual, violencia psicológica o descuido emocional y descuido o trato negligente. Además, se establecen los pasos a seguir incluso cuando se detecte que la violencia proviene del exterior del colegio y afecta al estudiante. Los docentes vean que se está efectuando una situación de violencia en contra de un menor y la otra que puede ser por indicadores de riesgo. Se especifican los indicadores de riesgo. Por ejemplo, en el caso del abuso sexual infantil, el niño o niña teme de ir al baño, se niega a asistir o permanecer en la escuela, cambia su vestimenta, se fuga de casa, entre otros. Lo primero que tiene que hacer es levantar un acta de hechos, dárselo a conocer al director. El director, a su vez, es el que tiene encargado de realizar o de hacer los oficios de intervención y dirigirlos a las autoridades competentes, en este caso a Fiscalía y a Prodemefa. Una vez que ya se haga esto, esto no lo tiene que dar de conocimiento a nosotros como dirección pública. Se marcan los pasos a seguir desde el momento en el que se activa el protocolo y cómo debe actuar el personal de las escuelas, desde los maestros de aula hasta los directivos y el personal de las dependencias de educación, incluso hasta el probable momento en el que se solicita la intervención de la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Las sanciones pueden ser administrativas o penales en caso de violentar a un niño, niña o adolescente, o sanciones laborales en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el protocolo por acción u omisión. César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. ¡Síguenos! Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Gracias.